¡Hola! ¿Qué tal? Sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Patricia Caviedes o Kosukas Kukas Scrapbooking Y en el vídeo de hoy os traigo una comparativa de cizallas Os voy a comparar las cizallas que yo tengo, que son tres Tengo dos modelos de Ciscars y ahora acabo de comprarme un modelo de Weird Memory Keepers La Trin Score, no sé qué, Trin Score Board o algo así Os diré que esta comparativa se basa en mi experiencia personal con estas cizallas Y os voy a contar las alegrías y las decepciones que me he llevado con ellas Si os gusta este vídeo os invito a quedaros Y si es la primera vez que lo veis, pues nada, os invito a quedaros por aquí A mirar los vídeos que tengo, que enseño tutoriales, que enseño scrapbooking en general Os doy ideas y si os ha gustado algo, pues por favor, yo os agradecería mucho, muchísimo Que os suscribáis Suscribiros, al final del vídeo por aquí os dejo el enlace de la suscripción Y nada, que venga, que empezamos Mi primera cizalla y la que suelo usar es esta Es de Ciscars Este modelo es la Personal Surcute A4 Queda claro Es una cizalla con brazo extensible que nos llega hasta los 38 centímetros Y la base llega hasta los 16 centímetros ¿Vale? Tiene una cuchilla estándar, normal y corriente Un brazo que tiene un hilito que nos sirve para saber por dónde corta la cuchilla exactamente Primer problema de esta cizalla que yo he encontrado Es que a mí este hilito se me ha roto dos veces Llevo con ella más de seis años Y sin romperse el hilo igual llevo cuatro Al principio se me rompía, luego ya dejó de romperse No sé qué pasó Si se os rompe el hilo, pues no pasa nada Porque podéis seguir utilizándola Porque en realidad corta por este carrilito que hay aquí Y aprendéis a usarla sin hilo Porque yo durante bastantes meses la usé sin hilo Entonces yo me fijaba en la rayita de la cuchilla Y en el carril Y más o menos, más o menos, con un poco de práctica ya sabía por dónde cortar El hilo simplemente es una guía ¿Qué pasó? Que yo a mí cuando se me rompía el hilo Conseguí el repuesto a través de una tienda Yo tenía una tienda en aquella época cuando empecé a utilizarla Y yo llamaba a mi proveedor y me mandaba el hilo y esta pieza de repuesto Actualmente me imagino que las tiendas seguirán pudiendo contactar con su distribuidor Y que les envíen esta pieza de recambio Supongo O si no directamente contactáis con Fiskar Si os ha pasado eso Si no, este hilo que es como de nylon Como de pescador Pues lo podéis sustituir simplemente batado a los extremos Aunque yo os digo Que la he usado sin hilo mucho tiempo Simplemente es una guía Bien, en centímetros ya sabéis que yo trabajo en centímetros A mí las pulgadas no me gustan Lo siento, pero yo estoy más cómoda En mi cabeza las dimensiones en centímetros las veo claramente los tamaños Intento pensar en pulgadas y me cuesta muchísimo más Entonces, aquí tenéis los centímetros Aquí tenéis unas medidas para cortar en A7 Directamente en A6 Directamente en A5 Pero claro, aquí debajo hay una línea donde también lo tenéis en pulgadas ¿Vale? La podéis usar tanto en centímetros como en pulgadas Y yo estoy contenta con ella ¿Que se desvía un milímetro? Pues sí, a mí muchas veces se me desvía? Y eso que tengo cuidado de apoyar el papel en esta barrita Para que no se desvía La presión del papel tiene que estar en Voy a acercarlo para que lo veáis mejor En este saliente que tiene aquí Hay que apoyar contra eso Si lo apoyáis contra la barra La barra tiene cierta holgura Y seguramente se os tuerza Y ahí perdéis el milímetro gordo Si apoyáis aquí no lo perdéis Aunque ya os confieso que yo alguna vez lo pierdo No sé si es que el papel de base está mal cortado O que Yo me he vuelto muy loca con este tema Pero nada Esto simplemente Si yo quiero cortar a 21 Pues lo sitúo en el 21 Y aprieto de aquí Aprieto de aquí Y lo ajusto siempre de aquí Nunca de aquí Y poco más deciros Yo estoy muy contenta No pesa nada Se pliega Y yo estoy contenta con ella Yo la verdad es que En cuanto a precisión de guillotinas De cizallas, perdón Pues que queréis que os diga Yo creo que casi todas se acaban desviando En algún momento No sé por qué No sé si es que a veces Cuando las apoyamos sobre cosas Hace juego Y entonces se te tuerce No lo sé Chicas y chicos Pero creo que No nos tenemos que obsesionar con eso Porque si no Nos vamos a volver locos Así que Esta la uso mucho Otra pega que la encuentro Es que Las cuchillas no me duran nada Yo que la doy un uso bastante intensivo No me duran nada Pues no sé La verdad es que no lo mido Pero Yo creo que Cada mes Tengo que cambiar de cuchilla O sea que Esto es terrible Terrible, terrible Pues como estaba un poco harta De que yo veía Que se me iba ese milímetro Decidí comprarme una Mucho mejor Y además Que me cortase cartón Y salte a La Fiscas Procision Esta de aquí Esto es un maquinón Un maquinón Que pesa un montón Que se supone Que no se mueve nada el papel Porque corta Con este carril metálico ¿Veis? Esta es rotatoria Corta con este carril metálico Se supone Que es la caña Además Otra cosa buena Que tiene Es que No hay que cambiar La cuchilla Porque se supone Que se autoafila Cuando la vas pasando Y aquí hago un inciso Yo he buscado Y no sé Cómo se autoafila No sé Si hay que pasarla normal O en un video Vi Que había que darle Así Hacia arriba Y hacia abajo Rápido Para que se autoafilase Si lo sabéis Me lo dejáis en comentarios Porque Lo necesito Como agua de mayo Este consejo El caso Es que a mí me va Un poco dura Por aquí No va muy fluida Le cuesta un poquillo Esta es también Plegable Se abre así Nos cabe En un tamaño Grande De papel de scrap Y esta Nos llega 31 Hasta los 32 Centímetros Más o menos En la regla Si no Sobresale No pasa nada Podéis cortar Ardina 3 Sin ningún problema Esta también está En centímetros Y en pulgadas En la parte de arriba Tenemos ya La sección De las pulgadas Y en la parte de abajo Tenemos todos los centímetros El problema De esta cizaña Es que El doble Nos pilla En una zona crítica Llega hasta A los 14 centímetros Y luego aparece A los 15 centímetros Y medio Entonces Si A los 14 y medio Los 15 Son medidas O las 6 pulgadas Son medidas Que solemos utilizar Mucho Y se nos queda Justo En la zona del doble Yo me he hecho Unas marquitas Con rotulador Como estáis viendo Veis Aquí arriba A ver Si es que Si no me arrimo A la cámara No lo veo Aquí arriba Me he hecho Unas marquitas Para saber Donde está Las 6 pulgadas Porque Aunque aquí pone 6 Esas no son Las 6 pulgadas Es un poco antes Entonces Nada Me he puesto aquí A 14 y medio A 15 Y a 6 pulgadas Y ya está No tengo ningún problema Con eso Se apoya bien Por aquí cortamos Lo apoyamos bien Aquí arriba Y Debo decir Pues que A veces también Ese medio milímetro Se me va No sé por qué Supone que esto Tiene muy buen apoyo Pero se me va ¿Para qué la uso? Bueno Aparte de cortar papel La uso mucho Para cortar cartón Yo el cartón De 2 milímetros Lo corto Sin ningún problema Hombre Hay que hacer Bastante fuerza Y además Yo siempre lo corto De abajo De aquí abajo Apretando Hasta arriba Os voy a hacer Demo Esto es un cartón Gris Contracolado De 2 milímetros Yo uso Generalmente Uso el de 1 milímetro Y medio Porque me resulta Más cómodo Para cortarlo El de 2 Hay que hacer Bastante fuerza ¿Qué hago? Lo apoyo Y corto Ya veréis De abajo Arriba Haciendo fuerza A ver Lo corta ¿Veis? Perfectamente ¿Qué pasa? Que cuando tengo Que hacer Mucha fuerza A veces Se me mueve Entonces Yo tengo Un truco Que ahora No os lo puedo enseñar Pero es que Tengo una pared Yo lo apoyo Contra la pared Esta parte de aquí La apoyo Contra la pared Y sujeto Esto Uy Esto Lo apoyo Contra una pared Esto Lo sujeto Bien fuerte Y cuando hago La fuerza Pues como está La pared De tope No se me resbala Tanto Veis Y corta Hasta trocitos Súper finitos Mirad Que finir Otra pega Que le encuentro Es que No tienes guía De corte Yo no sé Sé que corta Por aquí Por el filo De la parte Está metálica Por ahí corta Pero a veces No se ve tan fácil Cuando tú tienes Una línea marcada Si yo tengo aquí Una línea marcada Y quiero cortar Por la línea Ya os digo A mí me corta Esta siempre De abajo arriba El cartón El papel Me da igual Pero el cartón De abajo Hacia arriba Si yo quiero marcar Por esta línea Pues ya Me cuesta un poco más Porque lo que tengo que hacer Es alinearlo Al borde De la parte Metálica Verlo así Y esto Pero en este sentido Es bastante Menos intuitiva Que la de Que la otra Que la del hilillo ¿Veis? Y ahora corté El corté Queda además Súper limpio Así que Yo para cortar Cartón Estoy súper contenta Con ella Ya os digo Y para cortar Papel también La pega Es que es muy grande Pesa un montón Y a mí lo del medio milímetro Pues Pues todavía Me falla O sea que Se ve que eso viene de serie Y otra cosa Que me ha pasado Es que las patitas De goma Esta tendrá Un año de uso O año y poco Y estas patitas ¿Dónde están? Sí mirad Estas patitas Aquí Se me han pelado Todas Todas Y yo generalmente La tengo así En la mesa Apoyada Y sin más Pero Fijaros Como está La pata Y esta Está Muchísimo Peor En fin Estoy contenta Es una inversión Bastante grande Yo he invertido En ella Pues porque Hago muchos Encargos De álbumes Pero vamos Que es una inversión Que a mí me costó Me parece Que ochenta y pico Euros De oferta Pero solía estar En ciento y pico Euros Esta Ahora creo Que la han vuelto A bajar A setenta y cinco En Amazon Por ejemplo Pero Pero ya os digo Que son palabras Mayores Esta Esta cizalla Y como No estaba muy convencida Con la grande Ni con la Fiskar Y bueno Ya sabéis que Somos un poco Caprichosas Las scraperas O bueno Unas cuantas Scraperas No todas No vamos a generalizar Pero vamos Que por lo general Somos caprichosillas Muchas Pues dije Que leches Me voy a comprar La última De We Are Memory La que está En centímetros Y todavía No la he estrenado Y me compré Esta La Crafters La Scoran RIM Porque además Esta me parece Una buena compra Si sois de ir a talleres Pues tenéis Dos herramientas En una Tenéis la cizalla Y tenéis La base Vendido Para hacer Los pliegues Y como yo Quería ir a talleres Y lamentablemente No voy a poder ir Porque ya sabéis Lo que está pasando Pues me la compré Pensando Pensando En poder ir A un taller O a varios O a varios Tenía yo ilusión Entonces dije Bueno En vez de llevar Mis fiscas Que también En estas fiscas También podéis marcar Le ponéis aquí Tiene una cuchilla Para el marcado Pero si no Podéis coger Un buril O una plegadera Y hacer así Justo en la zona Extendida Y hacer la marquita Sin ningún problema Pero que pasa Que me dio El capricho Y me compré Esta Dije bueno Así pruebo A ver que tal va Porque he oído Maravillas Estella Y la pruebo Que leches La pruebo Sensaciones Me gusta el tacto De la plegadera Y tiene un rosa Pálido Super mono No pesa nada Bueno No pesa mucho Vamos a ver Como se abre Vale Tiene unas patitas De silicona Aquí guardamos La plegadera Y como queda abierta A ver En esta parte Tenemos En centímetros Va hasta 31 centímetros Por esta parte Hacemos Los pliegues Y justo La línea De cierre Está genial Porque es que No nos pilla Ningún plegado Aquí acaban El rece Y el rece y medio Va a continuación No nos estorba Para nada Eso está genial Aquí está El 15 El 16 Muy bien Aquí abajo Está Para guiarnos Un poco En pulgadas Si así lo deseamos Pero claro El hendido No lo podemos Hacer en pulgadas Porque evidentemente Las líneas No nos coinciden Aquí tenemos Otra regla En centímetros Rosita Y aquí Serigrafiado También en blanco También están Centímetros La cuchilla Es de un plástico Normal Y esto ¿Cómo se abre? Se despliega así Se cierra Con imán Parece No Vale Esto se despliega así Y la cuestión Es que Ponemos el papel Y cortamos Como sé Por dónde corta Vale Aquí está la cuchilla Y corta por aquí Que además pone cero O sea que este es el cero Y acabo de hacer Mi primer corte Y esto Si quiero marcar Ah vale Lo giro Y me hace de tope Y entonces pues puedo hacer la marca A un centímetro A dos centímetros Marca bien Ninguna objeción a la marca Aquí el único fallito Que no han arreglado Por lo que veo Es que Aquí lo tenemos en centímetros Y aquí la línea Está en pulgadas O sea si yo quiero Si yo quiero cortar Hacia acá Un centímetro Pues no lo sé Porque Esto es el cero Si quiero poner un centímetro Para acá Y solo cortar un centímetro Pues no sé Porque están pulgadas En cambio En cambio la parte de abajo Que no se ve Espera Espera En la parte de abajo Está en centímetros Debería ser así Continuar en centímetros Por arriba Para poder decir Bueno pues Un centímetro ¿Qué pasa? Que no lo podemos girar Pero bueno No pasa nada Porque Se me llenó La tarjeta Como os decía Si queremos hacer Hacia este lado Hacia la derecha Uno o dos centímetros O dos centímetros Y medio En la parte de arriba No podemos Porque están pulgadas Pero los centímetros Están aquí En esta zona rosa Abajo Entonces pues nada Yo lo pongo En un centímetro O en dos Por ejemplo En uno y medio Y hago así Y solucionado No hay mayor problema Hacia abajo Uno o dos Tres centímetros Y Y luego están todos Aquí arriba En centímetros ¿Qué pasa? Esto viene porque Generalmente Si yo tengo un papel Quiero apoyar La mayor superficie Del papel Para que no se me mueva Si yo quiero sacar El centímetro aquí Pues en este lado El papel Se me queda En el aire Para hacer un centímetro Entonces pues Es más probable Que al cortar Se me mueva Por lo tanto Yo iría a cortarlo En la parte de abajo Tiene buena pinta No sé La duración De las cuchillas La desconozco Porque ya os digo Que no la he usado Aunque me temo Que no van a durar Mucho tampoco Que va a ser similar A la de Fiskaz Estoy deseando Leer vuestras opiniones Respecto a esta cizalla Y que me comentéis Si os duran las cuchillas Que tal resultado Os está dando Y nada Voy a terminar este vídeo Haciendo una prueba De corte A ver si me corta A recto O se me desvía El milímetro En las tres cizallas Que tengo Pues aquí tengo Mis tres cortes Y vamos a ver Si me han cortado bien Conclusión final La de Fiskaz Tiene un pequeñísimo desvío Por lo menos la mía Que no llega a un milímetro Pero me imagino Que en el momento Que usas esta Puede llegar ya Al milímetro Esta todavía No la he estrenado Pero lo que he podido ver Es que corta Exacto Y la grande También corta Exacto Por lo menos En la zona esta Una vez que la abres Ahora voy a ver Si Se abriendo en el brazo Pierde más milímetros Oh my gosh ¡Suscríbete! 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 Y después de medir y medir y medir y dejarme la vista midiendo y calculando Os debo decir que la Fiskas Procision no se me ha desviado nada con el brazo abierto Así que es muy buena opción, pero es grande, pesa y no es portable La siguiente opción sería esta, que es dos en uno, es portable, de momento no tengo queja Se ha desviado, eso sí, un poquito al abrir el brazo A ver, ¿qué puedo abrirlo? Al extenderse se me ha desviado menos de un milímetro Nada, muy muy poquito, así que creo que es más que aceptable Y esta la veo una buena opción Ya os digo que no la he usado, me falta experiencia usándola Pero en principio parece que va bien Espero que me dejéis vuestros comentarios a ver qué os parece Y por último esta de Fiskas, que tantas alegrías me ha dado Debo decir que evidentemente al abrir el brazo se me ha desviado casi un milímetro Casi No ha llegado, pero por los pelos Y no sé si es porque ya está viejita o porque siempre ha sido así El caso es que bueno Que entre esta de Fiskas Y la nueva, creo que voy a empezar a usar la nueva Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo Que si queréis, aquí os dejo en esta esquinita El enlace para suscribiros al canal y seguirme Y por aquí os dejo un vídeo recomendado Y nada más, que besucos cucos para todas y todos Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!